Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido Nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, este fin de semana pudimos leer el informe de la Contraloría sobre gestión, planificación y rendición de cuentas en el 2014. ¿Por qué le prestamos atención? Porque cada año hablamos de él y vemos que municipalidades han obtenido buenas calificaciones, cuáles no, analizamos el por qué sí o el por qué no y nos damos cuenta de muchas cosas interesantes en cuanto al quehacer municipal. Por ejemplo, hay un sector municipal que tiene un ritmo de avance lento y muchas dificultades para mantener servicios como parques y obras de ornato, o aseo de vías, sitios públicos, depósito y tratamiento y recolección de residuos porque no hay inversión. En fin, el tema es serio para unas municipalidades. Hay otras municipalidades que generalmente están en los primeros lugares. ¿Por qué? Algunas de ellas, porque tienen un alcalde muy eficiente, que tienen claros los proyectos a realizar. ¿Usted sabe en qué lugar de este ranking está su municipalidad, a la que usted pertenece? ¿Entre los primeros, entre los del centro o entre los de abajo, los últimos? Con tristeza, el cantón de los chiles ha tenido muchos problemitas y sigue teniéndolos y sigue, en vez de subir la calificación, bajando la calificación. Un cantón olvidado por muchísimo tiempo, que a pesar de programas y cosas que se han hecho para apoyarlo, ha sido dificilísimo para la gestión municipal poder ayudar a su población a mejorar su calidad de vida. Son 81 municipios los que tiene nuestro país y este ranking elaborado por la Contraloría General de la República, repito, nos dice que San Carlos quedó en el primer lugar, Belén en el segundo, Santana en el tercero, San Rafael en el cuarto, Moravia en el quinto, Escazú en el sexto, Cartago en el séptimo, San José en el octavo, Paraíso en el noveno, Curridabad en el número diez. Y también nos cuenta que San Mateo en Alajuela pasó de una calificación de 43 a una calificación de 63 puntos, que Pocosí de Limón avanzó de 52 a 65, que Upala de Alajuela pasó de 40 a 53 y Flores en Heredia de 60 a 72. Oriamuno de Cartago mejoró de 55 a 67 y Acerrí de San José de 51 a 63, Guatuso de 32 a 42. Horacio Alvarado es el alcalde de Belén que obtuvo la segunda mejor calificación. En el 2012 Belén había tenido, si no me equivoco, 74, en el 2013 79 y en el 2014 88. Por eso es que le quiero preguntar a don Horacio, ¿dónde está el secreto? Porque hay municipalidades que han sido muy bien calificadas y han ido bajando y algunas estrepitosamente. ¿Cuál ha sido el éxito de Belén, don Horacio, si nos cuenta, luego de felicitar a la municipalidad por este logro? Muy buenos días, doña Meli, muy buenos días a todos y todas. En primera instancia, también felicitarle a usted porque no tiene la oportunidad por estar dentro de las damas periodistas a nivel de América Latina entre las mejores y las primeras. Y en segundo lugar, el éxito de Belén es el siguiente. En primer lugar, porque todos los belémitos pagan impuestos, entonces la recaudación es muy buena. ¿Y cómo hace usted para que paguen todos? Porque, doña Meli, la gente ve lo que se hace. Y entonces cuando también se hace participación ciudadana en lo que se quiere hacer en el cantón de Belén, se participa y se toma en cuenta a los ciudadanos, entonces es sumamente importante. Y en segundo lugar, doña Meli, me parece importantísimo la capacitación que tienen que tener los funcionarios de una municipalidad. Yo siempre lo he dicho, la municipalidad de Belén no depende únicamente del alcalde, sino depende de las y los funcionarios que tenemos. Y esa capacitación constante hace que permita que la municipalidad sea eficiente en la ejecución del presupuesto, porque lo más importante no es únicamente recaudar, sino también en la ejecución, que se lleve a cabo todas las obras que se tienen planeadas y planificadas. Ahora, la Contraloría tiene 61 indicadores que se agrupan en áreas como desarrollo y gestión institucional, planificación, que me parece fundamental, participación ciudadana, rendición de cuentas, gestión ambiental, gestión vial y gestión de servicios sociales. Es una calificación, como decir, muy puntual sobre ciertos temas esenciales. Así es, y satisfecho porque en la parte social, aunque nos dicen que el cantón de Belén es un cantón rico, usted puede ver que el índice nuestro en la parte social es sumamente importante y tenemos un 91%, si no me equivoco, y esa es la labor que hace el área social en el cantón de Belén. Yo sí quiero decirle también, doña Meli, a nivel de, como secretario de la NAI, satisfecho con la calificación de todas las municipalidades, porque todas hemos aumentado en puntos. Yo se lo decía a usted alguna vez, qué difícil es llegar de primero, lo más difícil es mantenerse entre los primeros. Y eso es lo más importante y es lo que estamos haciendo una labor a nivel nacional para que todas las municipalidades de este país puedan ser ejecutores del presupuesto del cual se tiene y se recauda. Ahora, usted, como de esta Asociación Nacional de Intendentes de Municipalidades, ¿qué hacemos con Turbares, con los chiles, sobre todo, bueno, con los chiles? Que hay varios que están atrás que a uno le duelen, Acosta, Puriscal, Guasimo, Guatuzo, Martina y finalmente los chiles. Sí, es injusto, doña Meli, porque precisamente son municipalidades de escasos recursos económicos y son municipalidades que el presupuesto es muy bajo. Lo que sí tenemos que hacer y con el Congreso que vamos a hacer a finales de septiembre de todas y todos los alcaldes es precisamente cuáles son las buenas costumbres que tienen algunas municipalidades o las buenas acciones para que estas se puedan replicar en este tipo de municipalidades que tienen, además de escasos recursos económicos, además tienen también un personal muy limitado que no le permite la ejecución. Pero también algo sumamente importante dentro de esta calificación es que el dinero que nos da el Estado para mejorar las vías de comunicación a nivel cantonal también es muy eficiente. De ahí también la lucha que estamos dando con la ley 18.001 para que también más presupuesto pueda llegar a este tipo de municipalidades rurales y también que puedan ser ejecutadas como se haya dado hasta la fecha. ¿Es una cuestión de plata por medio de impuestos? ¿Es una cuestión de apoyar con más dinero? ¿Es una cuestión de gestión? ¿Es una cuestión también de preparación de la gente que tiene que liderar los proyectos municipales allá en los chiles? Doña Meli, usted dijo la palabra clave, es una cuestión de gestión. Usted puede tener todo el dinero suficiente, pero si no tiene una gestión eficiente no puede llevar a cabo las obras. Entonces me parece que la palabra clave que usted dio es la palabra de gestión. Por supuesto que es importante la planificación, es importante el dinero que tengamos, pero lo más importante es la gestión que haga cada municipalidad en este país. Ahora, está bien todo eso, a nivel de asociación, ¿se puede ayudar a preparar mejor en gestión a los que dirigen las municipalidades que están con peor calificación, por decirlo de esta manera? Sí señora, hemos estado, nosotros tenemos ya un abogado, porque hay municipalidades que ni siquiera tienen abogados en sus instituciones, entonces tenemos un abogado para que se pueda defender a la institución y a los alcaldes. Por supuesto que deberíamos y tenemos nosotros que organizarnos para colaborar en esa gestión y también hacer un llamado al IFAN. Me parece que el IFAN, como instituto también de fomento y asesoría municipal, debería también dar énfasis a este tipo de municipalidades, que además de los escasos recursos económicos, tiene una mala gestión por una mala planificación. Totalmente de acuerdo con usted y lo felicito, don Horacio, de verdad que bien por Belén, que sigan adelante, Belén tiene un montón de empresas importantes. Don Horacio, ya ha trabajado con las empresas y han hecho alianzas que permiten que las empresas donen, como yo digo, el sueño mío de que algún día donen el parque de una comunidad o las paradas de buses, pero ustedes han logrado cosas interesantes, muy interesantes, ¿cómo lo logran? Usted me hizo una llamada y me dijo que por qué las aceras no las considera las empresas. Hemos coordinado con las empresas, nosotros hacemos dos reuniones al año con las empresas donde yo les remito el informe de labores, ellos también y también planificamos en qué vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, Bristol nos ha ayudado y nos ha colaborado en las paradas del cantón de Belén. Carguil acabó la semana pasada, pusimos la primera piedra para la construcción de un edificio de 65 millones y es lo que hemos siempre hablado, doña Amelia, cuando se habla de responsabilidad social empresarial, como debe ser, la verdad que no se requiere del gran pago de impuestos de esas empresas para el desarrollo de un cantón, siempre y cuando tenga la responsabilidad social empresarial y estas empresas son contadas con a mano las empresas en el cantón de Belén que tienen esta responsabilidad social empresarial. Entonces, debo llamar que Bristol colabora mucho, nos colabora mucho Carguil o Pipasa y también lo que nosotros llamamos la tabacalera y la cervecería o bebida florida, que son las empresas que colabora y que sí saben que es responsabilidad social empresarial en este país. Muchísimas gracias a Horacio Alvarado, alcalde de Belén, que esta municipalidad ocupó el segundo lugar en el informe de la Contraloría o en el ranking Contralor sobre gestión, planificación, rendición de cuentas. Don Isaac Herrera, de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que ocupa el cuarto lugar. Igual, preguntamos, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo logra Don Isaac? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a todos los radioscuchas. Un gusto estar nuevamente. Doña Amelia, desde el 2010 para acá, la Municipalidad de San Rafael siempre se ha mantenido, ya sea en el primero, el segundo, el tercero o el cuarto lugar este año. Este año quedamos en el cuarto lugar con una excelente puntuación, 81.88. Ahora, doña Amelia, ¿por qué hemos siempre, porque siempre hemos tratado de mejorar, digamos, los resultados obtenidos? Y aquí lo que hemos tratado siempre es de minimizar la política. La verdadera política se da cuando se apoya la gestión. Digamos, el proceso de mejoras constantes, tenerlo. Y un grupo de trabajadores comprometidos con un proyecto Cantón llamado Calidad de Servicio. Ahí está el éxito de esto, doña Amelia. En realidad, aquí no se necesita como tratar de inventar. No, todo está ahí. Lo que hay que hacer es planificar la acción y ordenar el trabajo. Por eso hemos sido exitosos. ¿Que faltan muchas cosas por hacer en el Cantón de San Rafael? Por supuesto, que faltan muchas cosas por hacer. Pero ahí vamos trabajando. Un alto trabajo, Consejo Municipal, Consejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, la Administración. Tenemos un personal que da alma, vida y corazón a diario por la institución. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es recoger todos esos éxitos, porque, repito, del 2010 para acá siempre nos hemos mantenido en los primeros lugares en el ranking de la Contraloría. Tan es así, doña Amelia, que si observamos la calificación del 2010 para acá, en el 2010 quedamos en el tercer lugar con un 67.11. En el 2011 quedamos en el tercer lugar con 76.80. En el 2012 quedamos en el ranking con 81.38 en el primer lugar. En el 2013 quedamos en el sexto lugar 75.71. Y este año, en el cuarto lugar 81.88. Donde la Contraloría evalúa 61 indicadores y 5 ejes. Pero todo esto es producto del esfuerzo de todo un equipo de trabajo, doña Amelia. Es cierto eso. Es todo un equipo de trabajo, pero es gestión y es visión. Felicidades a don Isaac Rivera y a todo su equipo por ocupar este lugar. Estamos buscando al Descazú, que también quedó muy bien calificado, pero no nos contesta el teléfono. Alcalde de San Carlos, ya nos contestó don Alfredo Córdoba. Sigue bajando, don Alfredo. En primer lugar, ¿qué da San Carlos? A muchos gusto, doña Amelia. Saludo muy despierto a toda la audiencia de Costa Rica. Bueno, esos son parámetros dentro de los gobiernos locales. Eso nos significa que estamos súper bien, en buen sentido de la palabra, digamos. Es un parámetro que nos valora entre 81 municipalidades del país. Entonces, sería importante valorar la gestión fuera de los gobiernos locales, porque tenemos todavía muchas debilidades. Nosotros tenemos un cantón de zona rural. Es muy diferente un cantón urbano a un cantón de zona rural que tiene muchos más problemas que los humanos. Un cantón muy extenso, el más grande del país. Casi más grande que la provincia de La Huela y Cartago Bontos. Pero yo me siento satisfecho, pues no muy contento, porque en estas cosas hay que seguir luchando, porque los gobiernos locales todavía tenemos una mala imagen dentro de la población, en servicios, en recolección de basura, en muchas cosas que tenemos que mejorar. Entonces, a pesar que estamos en primer lugar, me siento muy satisfecho, muy agradecido con el personal del gobierno local. La verdad que es un persona muy eficiente. Y contento con las comunidades también, porque participan en eso. Pero tenemos que seguir valorando lo que tenemos que lograr en el servicio municipal. Porque una cosa es dentro de los gobiernos locales, otra vez fuera de los gobiernos locales. Interesante, interesante eso que nos apunta, don Alfredo. O sea, y eso, ¿cómo se logra incidir en esa gestión que trasciende la gestión municipal? Sí, lo que pasa es que si no hay una participación ciudadana más fuerte, no la ciudadana que han querido meter, que un partido político que metió en la cabeza a la gente ciudadana y al final apareció la ciudadana ciudadana. Hablo de la participación y en buen sentido la palabra. Cuando la comunidad participe en los problemas del municipio, en el asunto de seguridad, no es un asunto de basura, es que ya los gobiernos locales los ven con otros ojos. Hay que ver cuál es el problema de seguridad, cuál es el problema social que está pasando en nuestros cantones. Es sumamente importante ver esa parte porque de ahí viene el problema de seguridad. Si tenemos que enfocarnos en la parte social, en la parte estudiantil, la capacidad de estudio que deben tener los jóvenes en la zona, hasta dónde pueden llegar, en las universidades privadas, públicas. Es decir, hay un tema de que no es el servicio de planificación del gobierno local, no es el servicio si hagamos la decisión de cuentas, no es el servicio si hagamos un asfalto o hagamos una carretera, sino transciende más que un gobierno local, que es la parte social, la parte educativa, que no nos compete en muchos casos porque hay un ministro de educación, hay un ministro de seguridad. Pero si queremos tener un cantón con condiciones diferentes, tenemos que traer ese tema y tenemos que introducir dentro del gobierno local el problema social, el problema de seguridad, el problema de la educación. Esos son temas que no lo valoran a nosotros como alcaldes y que tenemos que tomar en cuenta porque una sociedad es compuesta, no hay un gobierno local bueno. Así es, le agradezco mucho y lo felicito, lo felicito a usted y a todos los sancarleños que lo apoyan y como bien dice don Alfredo Córdoba, el pueblo organizado colaborando en proyectos concretos puede lograr cosas importantes. San Carlos, primer lugar en este ranking. Don Germán Mora es el gerente de desarrollo local de la Contraloría General de la República, repetimos, este informe lo brinda la Contraloría General de la República. Y fíjese que como yo lo he seguido durante los años que lo han hecho, entonces me doy cuenta que hay una incidencia real, que hay municipalidades que hacen lo indecible y todo lo que pueden para mejorar en estos estándares con los que se mide. Entonces me parece que también para la Contraloría debe ser muy importante ver esta incidencia, pero también la otra parte, ¿qué pasa con aquellos que están mal y que no se mueven, a pesar de que el país entero conoce los datos y qué es, que el país no se interesa o por ver cómo les ayuda mejor? ¿Cómo lo ven don Germán y cómo usan ustedes, por qué ponen estos ejes y por qué ponen también, porque ustedes en eso son muy claros, 61 indicadores agrupados en estas cinco ejes? Porque, repito, uno diría, ¿será que los indicadores castigan muy duramente ciertas cosas que una municipalidad pobre no puede hacer? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Un placer saludarla a usted y a los oyentes. Sí, en esta oportunidad la Contraloría sigue viendo con muy buenos ojos el uso de este instrumento que ha puesto al servicio, no solo de las municipalidades, sino también de la ciudadanía, para que vayan también convirtiéndose en ese auditor que también la Contraloría necesita para que vea cómo es el desempeño de las principales funciones que el ordenamiento jurídico le establece a todas las municipalidades. Entonces, la Contraloría evalúa a través del IGM, del índice de gestión municipal, que algunos han llamado, mal llamado ranking municipal, a nosotros no nos gusta llamarlo así. Nosotros lo llamamos más bien índice de gestión municipal. Y tiene cinco ejes, el eje de desarrollo y gestión institucional, el de planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, el de gestión de desarrollo ambiental, el de gestión de servicios económicos y gestión de servicios sociales. Hemos tenido la precaución en los últimos dos años, doña Amelia, de ubicar bajo cuatro criterios a las municipalidades en cuatro grupos, de tal forma que al evaluar estos 61 indicadores, estos temas en los diferentes ejes, seamos más dentro de las asimetrías que nosotros reconocemos que haya una municipalidad, seamos más, buscamos alguna homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros buscamos cuatro criterios fundamentales que son la cantidad de kilómetros cuadrados, es lo que decía el alcalde de San Carlos hace un momento, la cantidad de presupuesto definitivo que tiene cada uno, el índice de desarrollo humano cantonal y la cantidad de unidades habitacionales ponderado con el índice, ponderado con el índice de desarrollo cantonal. Eso nos permite agrupar a las municipalidades en cuatro grupos, cuatro grupos homogéneos para poder evaluarlas de manera más objetiva. Esto también se dio a raíz de que algunos alcaldes nos decían que no era justo comparar, por ejemplo, a Santana con Huatuz, que tenía condiciones muy diferentes. Entonces, logramos hacer esto para que las mismas municipalidades se agrupen de tal forma que puedan ir viendo las buenas prácticas que van haciendo otras de su misma, llamémoslo así, de su misma categoría, que tienen un mismo presupuesto, cierta cantidad de personal similar, cierta cantidad de kilómetros. Básicamente hicimos esto. En esta oportunidad el índice de desarrollo cantonal nos da un incremento con respecto, perdón, el índice de gestión municipal nos da un incremento de tres puntos con respecto al 2013. Y así ha sido el comportamiento desde el 2010, y eso a nosotros nos da mucha satisfacción como Contraloría. Significa eso. Me parece a mí que esas decisiones son importantes y que la gente también las conozca, ¿verdad?, para fomentar todo lo que es, digamos, el intercambio creativo y también la competencia sana entre los municipios. Me parece muy bien, Doña Amelia, yo quería aprovechar porque siempre se habla de los primeros lugares. Normalmente el primer lugar va a estar en municipalidades que tienen mayores recursos, Doña Amelia, pero yo quiero destacar en esta oportunidad municipalidades rurales que lo hicieron muy bien. Por ejemplo, está San Mateo, que tuvo un incremento de 20, casi 21 puntos en esta oportunidad. Es un salto cualitativo muy, muy relevante. Entre Pocosí, Upala, Flores, Oriamuno, Acerrí, que junto con San Carlos se ocupa el primer lugar, fueron las municipalidades que tuvieron un repunte de más de 10 puntos en lo que califica el índice de gestión municipal. Lamentablemente también tenemos municipalidades que se nos van quedando rezagadas y cuyas administraciones municipales y cuyas alcaldías van a tener que retomar esta información que brinda el índice de gestión municipal para empezar a tomar acciones importantes, Doña Amelia, tomar acciones importantes en los diferentes ejes que se evalúan en este instrumento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la recolección de residuos óleos, el sistema de control interno, la ejecución de los ingresos, la ejecución de los gastos, planificar, rendirle cuentas a los ciudadanos conforme le exige el código municipal. Son cosas que están ahí para todas las municipalidades y que algunas municipalidades como las de San Parado, Guasimo, Turrialba y los chiles y Puriscal deben tomar en cuenta que son las que presentan estas últimas que mencioné con mayor rezago. Y verse, por ejemplo, uno ve aquí que si Huatuso tuvo 10 puntos de incremento, siendo que los chiles y Huatuso, perdón, los chiles que quedan ahí mismos, en esa misma zona, ¿por qué también no ve las buenas prácticas que haciendo Huatuso para poder ir mejorando la gestión municipal, que es lo más importante, y que esto se traduzca cada día en mejores servicios para los ciudadanos y en más obras para solventar la exigencia cada vez mayor de la ciudadanía en los diferentes cantones? Don Germán, le voy a preguntar sobre un tema demasiado específico, pero que a mí me preocupa mucho y que la verdad sea dicha, no veo un aumento que uno diga, mira, de verdad que lo están logrando, que es el tema de las aceras en los diferentes municipios de los primeros, segundos, terceros o cuartos. O sea, es un déficit muy importante. Yo no sé si usted tiene más o menos una idea de cómo ha crecido ese interés y esa gestión y esa acción sobre el tema, o si de verdad no se mueve mucho. De llamarle, el tema de las aceras yo lo incluiría dentro del tema de la inversión municipal. Y el tema de la inversión municipal, al igual que en el resto del país, en las restas de otras instituciones, yo no metería solo a las municipalidades porque sería injusto. Yo trato siempre, ya en mis cinco, en mis diez años, de estar aquí en el área de desarrollo local. Me he dado cuenta que las municipalidades a veces trabajan algunas con bastantes problemas. Y el tema de la inversión, incluyendo las aceras, se hace a veces con los fondos de la 81-14. También algunas municipalidades pues tienen que mejorar sus procesos de planificación al interno, para ejecutar mejor. Hay algunas municipalidades que hay que reconocer, doña Melete, que sí tienen problemas. Algunas no tienen un proveedor, algunas no tienen ni un ingeniero que ayuden. No son todas, pero sí son varias que tienen ni un ingeniero que ayuden en esta parte de la planificación. Y eso dificulta mucho. El porcentaje, ahorita no lo tengo, pero el porcentaje de inversión en las municipalidades es bastante bajo. Básicamente, la inversión que usted ve es la inversión que se da con los fondos que están dedicados a la gestión vial y que ese es uno de los ejes que sí se evalúa a través del índice de gestión municipal. Uno ve en algunos cantones centrales que sí se dedican recursos, pero son en aquellas municipalidades cabeceras de provincias que tienen un poco más de recursos donde sí se atiende un poco más el tema de las aceras. Pero sí es un problema, es una deuda, es un desafío, un reto que tienen ahí algunos de los municipios, la gran mayoría de los municipios, ¿verdad? Muchas gracias a don Germán Mora, gerente de desarrollo local de la Contraloría. Ese como yo ando en el carro siempre viendo, a ver, me veo a la gente que tiene que tirarse a la calle mamás con chiquitos, viejitos, yo no sé cómo hacen, y digo, pero ¿por qué no obligan con el tema de las aceras? Ya sé que me han explicado muchas veces por qué no se puede hacer lo rápido y eficiente que se necesita, pero también pienso que hay que innovar de alguna manera para lograrlo. Bueno, y el alcalde de Escazú cierra este bloque sobre el que hemos revisado o en el que hemos revisado amigas y amigos cuál ha sido la gestión calificada por la Contraloría General de la República, hemos conversado con muchos de los que han ocupado los primeros lugares y ahora cerramos con Escazú, con don Arnoldo Barahona que es el alcalde de Escazú y quien, bueno, también quedó muy bien quedó muy bien calificado, Escazú está en el número uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el número seis, don Arnoldo, muy buenos días. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la oportunidad, felicitar a la Contraloría por este esfuerzo que están haciendo, como noticia importante, ya Escazú en esta administración ha venido construyendo bastantes aceras en bastantes sectores, hemos construido un poquito más de veinticinco mil metros lineales de acera en lo que va esta administración, pero no es solo la acera, ¿verdad? Es que se ha construido el cortón de caño y se ha construido el entubado, en realidad los construyen los vecinos, ¿verdad? al facilitarles algunas infraestructuras básicas, como el cordón de caño y los alcantarillados y tragantes, eso motiva y facilita el trabajo para que los vecinos puedan construir sus aceras. De parte nuestra nos sentimos muy satisfechos, creemos que el trabajo se ha venido haciendo bien, pero... ¿Qué le falta por hacer, don Arnoldo? ¿Qué quiere hacer y no ha podido? Básicamente hemos venido trabajando proyectos muy grandes, tenemos 13.000 metros cuadrados para construir un polideportivo o una villa deportiva con piscina pública, con gimnasio, con anfiteatros, nos tiene varado CETEN en este momento, viabilidad ambiental, al igual que en el barrio Carmen, viene un gimnasio, viene una red de cuido, viene otro anfiteatro, igual, estamos esperando viabilidad ambiental para tirar los carteles de contratación, son cerca de 5 millones de dólares, lo que vamos a invertir, además de lo que se ha invertido ya en terrenos y de cara al futuro, una vez que hemos venido subsanando los temas de infraestructura, definitivamente tenemos que trabajar sobre el tema de la seguridad social, la seguridad social como un todo, como una integridad en lo que tiene que ver empleo, en lo que tiene que ver educación, en lo que tiene que ver salud, en lo que tiene que ver como vivienda, o sea, el tema del desarrollo humano nunca para, doña Amelia, nunca para, siempre hay nuevos nichos poblacionales que atender, siempre hay nuevas necesidades de la comunidad, de las personas, y ese es el trabajo, bien lo mencionaba usted, hay que estar innovando, hay que estar averiguando cuáles son las necesidades de esos sectores poblacionales, siempre hay mucho que atender, pero creemos que el tema se ha venido manejando bien, creemos que hay que desarrollar un poco más el instrumento, cuando digo desarrollar un poco más el instrumento, es que el instrumento está como diseñado para municipalidades tradicionales, verdad, las municipalidades que tienen cuatro o cinco funciones básicas, pero municipalidades como la de Escazú ya han trascendido al gobierno local tradicional, en estos momentos estamos invadiendo competencias, por decirlo de alguna forma, del mismo gobierno central, hemos tenido que encargarnos del tema de seguridad, abriendo policías municipales, tenemos que incursionar también en el tema de la educación, por ejemplo, mañana abrimos la primer red de cuido aquí en el cantón de Escazú para 75 niños y niñas de madres que requieren terminar su quinto año, terminar su universidad o para poder incorporarse en alguna fuerza laboral, todos estos son temas que no se acaban y definitivamente hay municipalidades que ya trascendimos al modelo tradicional del gobierno local que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, seguimos con un planteamiento muy agresivo en el tema de desarrollo humano, en cuanto a áreas deportivas, en cuanto a mejoramiento de la infraestructura escolar, en cuanto a nuestro centro de formación, estamos dando clases de inglés, de portugués, administración de empresas, de turismo, en fin, hay cosas que no las puede valorar el instrumento porque no fueron desarrolladas para eso, pero lo que sí es cierto es que la comunidad las ve, las usa, siente las necesidades de instalaciones, las aprovecha y eso está contribuyendo a cambiar radicalmente la estructura social que tiene un cantón como Escazú y que tiene en realidad que abordar también a nivel de gobierno central para mejorar el país. Gracias a don Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, otro alcalde que lo hace bien. En general, yo le pondría muy mala nota al tema de las aceras en todo el país, en todo lado veo, vea que dice 25 mil, dice don Arnoldo que hizo, y lo que falta no le cuento y sobre todo a veces molesta que son propiedades enormes de gente de dinero y todo y que no hacen las aceras y la gente tiene que tirarse a la calle con los chiquitos y los señores y dicen que hay que hacer ejercicio y cuando uno va a hacer ejercicio 200 varas y topa con alguien que no lo hizo y da la vuelta muy bonito y topa con alguien que no lo hizo y por qué no lo hace. El tema de los espacios públicos es excelente, ojalá que muchas municipalidades pudieran tener la oportunidad busquen las empresas toquen en las puertas a las empresas vean lo de las yo ya les di una idea bonita lo de las paradas de buses vean lo de los espacios físicos convenzan a las empresas de su localidad que también aporten a la calidad de vida de quienes visitan esa zona eso sería muy bonito y muy importante vamos un saludo y un saludo ¡Suscríbete!